Thank you and thank you all so much for being here. Gracias a todos por estar aquí ahora. Antes de que empezamos, queremos empezar con un mensaje de Gilbert Martínez que viene siendo el. Buenas tardes y bienvenidos a la sesión informativa sobre vacunas en el condado de Sonoma. Esta sesión informativa es organizada por la Junta de Supervisores y se está transmitiendo en vivo por nuestro canal de YouTube con interpretaciones al español. Para escuchar la versión en español, puedo usar el link de YouTube. Este encuentro en la página de Facebook del condado de Sonoma. Gracias. Regresamos con Supervisor. Linda Hopkins. I am joined today by Supervisores. Aquí ha unido, salvo con los supervisores. Supervisores David Robert, Susan Warren, el doctor Mase. Con el salvo en un caso. También el doctor de Isaac. Guadalajara. Sí. Y. Soluciones. En cuenta. Háquense en. I'm going to start off by. Seguida. Seguida. De lo que estamos en una pandemia. Este es un tiempo bastante difícil para nuestra comunidad. a no todo el tiempo vamos a darles buenas noticias, pero prometerles todo el tiempo darles la mejor noticias que les vamos a dar, no importa que tan difícil sea el proceso sea, pero también con una promesa. Voy a decirles cómo son las cosas. No les quiero vender algo que no es cierto. Son tiempos difíciles y todos están moviendo rápido y estamos dando a todo el progreso de cómo vamos a distribuir las vacunas en el condado de Sonoma y también las retas que vamos a sustentar y también del trabajo que están viviendo sobre con los proveedores de salud en el área. Primero con las buenas noticias. Quiero dejarles saber que 23.000 personas, 787 personas se les ha dado ya vacunas que viene siendo 6 por ciento de la población adulta en la parte de de un agrazo que no tenemos la luz. Nosotros no nos han sufrido con la para ver la demanda que hay hoy. Prenes. Pero hay que hay. Hasta ahorita nos han dado 4.000 dosis de vacunas para los vacunas para todos. Los pero han no. No. Enhorabuena. Residencia. Solamente la primera, lo cual es la que se ha de asar repartido y no todo el mundo ha recibido la segunda vacuna todavía. Hay otros estados que están haciendo mejor que California en un estado de desacuerdo de que podemos hacer una un centro de distribución más centrado. ¿Verdad? Por eso necesitamos los esfuerzos de los condados de diferentes condados y ciudades que nos ayuden en esto. Si ahorita estamos tratando de subir esto a una velocidad alto de que cuando lleguen más suplidos, más a vacunas, podemos poder empezar a repartir eso lo más pronto posible. Que estamos tratando de construir una capacidad de que ojalá estemos vacunando a dos mil personas por día y eso incluye hospitales. Hay que ser saber si yo estás y también también nuestros centros calificados del estado que nos ayuden y esto tienes como bombes y si bien es que nos están ayudando para vacunar ahorita en un momento no está nuestro personal de de salud. Hablar acerca más acerca de esto. También le vamos a estar dando más tantos de lo que estamos haciendo juntos para tratar de sacar esta vacuna lo más pronto posible y lo más suficiente posible. que no se parece que las vacunas estén disponibles. La. A mí. A mí. A mí. A lo que expandemos nuestras nuestras habilidades. Podemos vamos a estar mal ocasiones donde se va a ser. Solo poder dar la vacuna también. A mí. A mí. A mí. A mí. Yo. Enbalme. En el país. En el país. Es crítico de que usted esté envuelto en que tengamos este al lugar donde donde va a haber gente que va a poder montar para ayudar para tratar toda la vacuna y para los dos sonidos. Va a haber oportunidades que existan para las vacunas. Y al finalmente de todo. No. Y. Necesitamos estar pacientes en lo que estamos destruyendo las vacunas, asegurando de que los estandos honorables son los que tienen más riesgo. Se les vacuna el primero que vamos a tratar de seguir durante los diferentes fases de la del plan hasta que todo el mundo esté vacunado. Con eso le gustaría pasárselo a. A la supervisor, pues, a Perse con sus pensamientos de. Gracias. Todos los que se están junto con nosotros. Gracias por estar aquí. Sabemos que buena información es crítica durante esta pandemia. Desde el principio es importante. Ahora y a través de que ahora pasamos la vacuna. Hasta ahorita no tenemos toda la información. Nosotros necesitamos y la información que a veces ustedes nos piden. Esto es una cosa de progreso en lo que estamos pasando por esto. Les estamos pidiendo a la comunidad que usen el sitio del website que está descontado para sacar la información. La información es eso, sonoma, cani, en vez de citar word, dais, 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 dais. Aquí en este sitio le ha estado prohibiendo a tantos de edad del progreso de cómo el condado está haciendo para pasar esta vacuna y la información valable, verdad, de dónde y lugares donde se puede sacar la vacuna y cómo se puede agarrar una cita. También provee información de más o menos para cuando se espera, cuándo va a ser vacunado o a dónde. Y es importante saber de que el condado el condado no va a decir no se va a vacunar a la gente. Si usted tiene aseguranza, usted regularmente va a recibir su vacuna por su doctor de cabecera. Piazza Kaiser o saber si no tiene aseguranza. Entonces va a haber opciones que van a estar disponibles para usted. Bueno, hasta ahorita hemos comprado la parte uno de la de la fase A donde se le ha dado a los vacuna, a los que están trabajando en con los en los hospitales, a los que trabajan dentro de el área de salud y todos los que trabajan en clínicas, en clínicas, dentales y farmacias. Por eso todavía estamos en una parte temprana del esfuerzo. No sólo esto va a tomar tiempo. Y finalmente en lo que nosotros estamos trabajando por este tiempo y trabajamos a través de todo el mundo, la zona de mercado de emergencia. Darro tiene muchas respuestas de muchas de las preguntas más comunes que salen. Por ejemplo, mitos de la que hay acerca de la vacuna, asegurando la seguridad de la vacuna. La vacuna hay un botón ahí que tengo mensajes un poquito muy confundido, confusión. Ya habido quienes se van a ser vacunados y cuantos especialmente para los que tienen más de 65 años de edad. Como mencionó nuestro a la señora pensada, pero este cuatro mil vacas vacunas no va a tomar cuidado de esas de esa cantidad de grupo, de esa gente. Los de condado y de seguridad de salud están tratando. Es una cosa de tener la demanda de la demanda y la demanda está limitada sobre el tiempo. Esperemos que en algunas semanas vamos a continuar en ese camino donde estamos vacunando a todos. El primer de prioridad es la fase a la de dar a asegurar de que todos los tambores vacunados en las áreas médicas médicas a programas de de civiles para cuidado largo. También se ha sido bastante elmente sustantemente a despacio, también a las facilidades de la enfermería donde están cuidando al señor Célez Sanz. Como dos tercios de las facilidades han recibido su primer dosis de la vacuna y más o menos como 10 por ciento de la de la gente han recibido ya sus dos dosis de la vacuna. Sólo vamos a estar sufriendo a en nuestro comodidades para cumplir con todos. Los doctores están cumpliendo en eso y él va a hablar acerca de eso en un momento. Y eso va a ser para tratar de darles velocidad al proceso. Es un tiempo difícil para todo el mundo y también para los dueños de negocios que los han cerrado y que no han podido ganar su vivienda. para los dueños de la vacuna y en la compañía del chico acompañándonos la con el con el. Los del estado y los recursos y los beneficios que están disponibles para negocios y para todos que se les ha afectado por la pandemia o por el la. la que se ha cerrado lo económico del del Estado. También ha habido de pruebas de para pruebas de la luz de la virus para personas que están pasando por tiempos difíciles económicos. Y estamos pidiendo de traerles más asistencia de que el presidente Biden dice que va a mandar como 440 millones para apoyar a los a al estados y gobiernos locales y en lo que en esos programas empiezan a salir. El rey trata de regresar al al albuesa en el sitio para mirarlos al tantos de de esta información. Gracias. Gracias. Voy a repasar dos cosas rápidamente. Esa es una perspectiva del Estado, del condado y la segunda es de lo local. Y cómo estamos tratando de ser igual cualidad en cómo vamos a repasar esto. Aparte de ser un consejero del Estado del Estado, hay 58 condados en nuestro gran Estado y hay muchas historias de cómo las historias, cómo las vacunas se están distribuyendo. Hemos estado escuchando historias de que dicen en reverse, están haciendo esto en otro lugar, están haciendo esto. En Santa Clara están haciendo esto. San Mateo están haciendo esto. Pero quiero que mucho de esto todo depende de las condiciones locales de Santa Clara, San San Mateo. Ellos a veces corren de servicios directos a los servicios a ciertos planes médicos que hay. Y aquí en Sonoma estamos en un fácil tirados, facilitando. No estamos en negocio de cuidar directamente al paciente. Los abatones que vienen a los otros. Los abatones que dicen en Santa Rosa en Santa Rosa, en el proyecto de los indios en en Sonoma. Bien. 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 Queremos mantener el reto de que lo que le está entrando a la gente, verdad a la de la gente a a través de la colaboración del Estado. A la gente. Vamos a continuar de poner las actividades de estas vacaciones, de que los barcones lleguen a la gente, a él. Hay mucho trabajo que hacer. Quieren hacerlo a través del plan que tienen ahorita de las diferentes fases. Es de la forma que lo van a hacer para traer las vacunas. Sobre el estado recibe lo que él tiene para pedir las vacunas. Sí, sí, sí. Y podemos tener un progreso. Aparte de eso, me gustaría. Pero a la edad, a la igualdad de las vacunas en el último año de la gente de la gente de la gente de la gente. Tenemos la fuerza de latina que se enfocan en él, en las pruebas y el alcance para ayudar a la gente para el desbloque de dinero, para asistencia financiar, para gente que ha traído, ha contraído la virus. Y como mestra directiva, también estamos a este martes que viene de tener alocaciones a para alcanzar a la comunidad, a los que les hagan lastimado bastante por esta pandemia. Hay una de las cosas que creo que van a tener la vista es de que en el nivel del condado y del estado, como nuestro sistema de diferentes gotas está puesto para de cómo vamos a hablar, no sé que economía y en qué forma vamos a ayudar a nuestras economías para ayudar a ver si la a ver si cuando estamos pasando las vacunas podemos abrir partes de nuestra economía. También que no bajando y minimizando el riesgo de diferentes áreas de la economía. a ver si gracias a todos por estar aquí. Gracias a las personas que están en la mesa de sus producciones que de profesionales son y a través de todo el condado. Estamos tratando de buscar la forma y como dijeron todos, de tratar de poner un sistema de distribución para las vacunas que hace ese sentido, responde a las necesidades y que esté adecuado para suplir adecuadamente. Gracias a todos los que han, nos han alcanzado como siña de arriba de la, arriba de la de la edad de cinco no recibir y ha recibido una y que tengan paciencia. Nuestros documentos están limitados. Estamos tratando de poner lugares donde vamos a distribuir la vacuna y estamos buscando gente para identificar las personas que van a ciertos lugares y no podemos hacer hacer eso hasta que tengamos a suficiente a suplidos de la vacuna adecuados para hacer eso. La paciencia ahorita es la palabra y nos ha tomado bastante tiempo durante los últimos nueve meses para llegar a la pandemia con la seriedad que ahorita se merece. Nos va a tomar un poquito más para asegurar de que todas las vacunas, todas las dosis se reciban aquí en el condado y también por el por los ayudantes de salud que nos están ayudando a asegurar de que ustedes estén vacunados. Pero mientras que eso sucede en los siguientes meses y mientras que ustedes son pacientes, por favor observan las órdenes de estar en casa, de mantenerse seguros, en cuidado, de mantener la seguridad de su familia. Y es importante de reconocer de que todavía estamos bajo la orden de estarse en casa, estarse en cuarentena dentro de casa y no se va a levantar hasta que la línea, el límite de las hay sillones de los cuartos de emergencia se levanten. Cuando eso suceda, entonces eso puede ser cualquiera. El adiós de cada quien, verdad? Pero este, pero cuando llegamos a siente 7 por ciento, todavía nos falta poquito, pero este ha subido ahorita bastantes récords de números que en lugar de locales y en el estado no ha subido la virus a tocarse con recordarle a todos de que se mantengan vigilantes y paciencia. Puse sus máscaras, sus cubrebocas a mantener su distancia y practicar sus cosas distantes, sus a a prácticas distantes, distantes. Si usted va a ser va a tener que seguir usando la máscara hasta que haga hasta que haya una lo que le llaman a hacer que viene de inmunidad del grupo. Hasta entonces usted va a tener que seguir usando su mascarilla. Hasta ahorita está todo limitado. No, entonces tiene que mantenerse vigilante y ya sabemos que están. Sabemos que están frustrados la gente de estarse en un solo lugar que tanto quieren salir a ver a su familia, salir con la familia, de salir a trabajar a la comunidad. Pero si no seguimos estos a pasos de seguridad, la ciudad va a seguir sucediendo. Esta contaminación de esta virus que usted contiene a usar su máscara y tratar de limitar sus tus acciones de contacto con otra gente. Ah, podemos a a lo mejor llegar al punto de lavar la vacuna va a ser más disponible para todos en diferentes áreas y gracias a todos que han ayudado. Si ustedes es un profesional verdad, licenciado con de salud, por favor, por favor, trate de firmar y de que se meta de voluntario que nos ayude porque vamos a necesitar su ayuda para que tener voluntarios que en nuestras clínicas que vamos a estar anunciando a en el futuro. Pero ahorita se lo quiero regresar a la señora Hopkins y gracias a todos por su paciencia y guiarnos por la siguiente fase de esta pandemia. Agotar. Estar hablando el doctor Mace que va a ser un y también que el fase que es de la semana y gracias a todos los analistas. Están aquí, todos están aquí con nosotros. Ahora voy a repasar con ustedes unos dibujos. Hay un poco más. Yes. Ya voy a vender en el formato. Yes, thank you very much. So we are very busy here. Estamos muy ocupados aquí en el del Departamento del Condado de Salud, junto con nuestros compañeros también que estamos tratando de sacar esta vacuna a la calidad que le damos a ver con la administración de la vacuna sobre el tiempo. Ese es el límite. Esa se va a llevar los recientes que han recibido la primera dosis es de 1721 y residentes a que se les ha. Se les ha vacunado completamente con las dos dosis. Se comió salud a 5033. Ese viene siendo como 20 por ciento de la populación de Sonoma y todavía para. So. Katen con y su y su y su y su y su y su. Hemos dado a 23 mil 787 dosis que se han administrado y por lo menos cinco mil personas ya han recibido las dos doces y después los. El resto van a recibir restos de sus a segunda dosis en un tiempo rápido. Antes de seguir adelante, también quiero decirle que la cuarentena de dosis de moderna. Eh? De las amblas, la vacuna moderna a ya están aprobadas para también darse también. de las dos vacunas son seguras y tienen buena buena efectividad. No, 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 no. Sí, hoy estamos por el el las goteras a un lejos y a en la fase uno que viene siendo todos los apres, todo el personal de los que trabajan en en la en el área de médica, enfermeras, doctores, ayudantes, trabajadores de los hospitales. El mejor. No, no, no. No, 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 ni. Am. Vast group of health care partners general. A mi rapides de edad de mucho gusto decir de que estamos haciendo progreso con nuestra población a enlazado facilidades donde haya señores de sentados Los viejitos y se les está. No se subieron. También han estado vacunando a bastante gente bajo un programa federal. Ellos han recibido vacunas directamente del del gobierno federal y ellos están asegurando de que no nomás la la gente, pero también los personales están recibiendo sus vacunas también. En fin se ven listos a Baxi. Y antes de que a mil uno de cien de mil quentes lleno han recibido su primer dosis. 65 por ciento del staff 10 por ciento se les se les va a llevar. Con las dos dosis de sesión, seiscientos, seiscientos recientes recibieron su primer dos dosis y 131 residentes. Fueron completamente vacunados con sus dos dosis. Ah, eso es un proceso que se sigue. Pero está trabajando con civiles y como bien. Y ya, pero también realizamos de que este es un grupo que necesitamos que atender rápido y atender rápidamente. de que los que están cuidando en este tipo de cuidados de residencias a donde tengan las personas que están cuidando, que se les está dando, que se les está dando la verdad con la vacuna lo más posible. Son van a estar escuchando más acerca de eso. También a través de caso de otros hospitales. Otra parte que saben es parte de las personas que califican bajo la del grupo a 44 por ciento de ellos han recibido sus saldos dosis. Para los que van a hacer un staff a hacer un trabajo profesional. Los hospitales han hecho un muy buen trabajo en vacunar a su personal a mi y otros grupos de especialidades. A estos están trabajando y han vacunado a su gente, a sus personales. Ah, y eso es. Ellos están bajo la de las áreas dos y tres de la fase. Uno. Uno. Uno lo hará, por lo tanto, es, ¿podrías pasarle esto? Sí, estaría feliz de hacer. Gracias, Dr. Mase. Como los supervisores mencionaron, no estamos haciendo directa de la vacunación de las vacunas, sino que estamos haciendo apoyo de aquellos que están administrando la vacunación. Dice que el condado no está haciendo directamente de administración de la vacuna, pero estamos ayudando a nuestros compañeros que se están dando la vacuna. Solo se estamos ayudando con este esfuerzo. Nos hemos tratado de abrir centros donde se les provee a los muebles, el espacio a personal para ayudarles para que hagan su trabajo. O sea, tenemos 100 centros en campes de lugares de Nacerno de Santa Rosa en Petaluma Campes, el gimnasio de Chávez Wonser, al laboratorio de salud público, AMR Fire Eches y la clínica de fuego y de de la policía al también en el edificio de administración del condado y también en el edificio de salud para pública, para ayuda de los trabajadores públicos. Tan solo modal y también son diferentes centros donde les estamos ayudando y proviendo la ayuda de ese mueble, ese espacio en lo que sea necesario. Yo tenemos un montón, un grupo de diferentes locaciones en diferentes áreas del condado que a jugamos e igualidad y consideración a cuenta cuando hicimos estos lugares para podemos que pensamos que podemos hacer como dos mil vacunas al día en estos lugares. Los otros vamos a estar probando el control del tráfico. Las personas que nos saludan cuando lo reciban en el edificio que también van a estar controlando el grupo, las de la gente y también a los centros, a la adicción a los centros de de parte de las vacunas, también los que estamos dando. Les estamos dando la ayuda también de programas de computadora para que hagan en sus horarios para mantener la información verdad del estado, de los que se están registrando para la administración de de la vacuna y el proceso administrativo más eficiente y que no hagan de una forma más eficiente. O sea, hay gente que les está ayudando a nuestro ministro, a nuestros proveedores de edad para el programa, para que puedan manejar la vacuna. Es una vacuna muy compleja de algo que tratar, pero tenemos gente entrenada y administradores que aseguran que se esté manejando bien, que hay integridad para el uso de la vacuna. Y también tenemos a coordinadores de voluntarios que van a tomar voluntarios que están interesados en ayudar a nuestros compañeros maritales para hacer vacunas y les van a ayudar para que ayuden a separar la ayuda en estos centros. Lo que queremos es que nuestros compañeros estén seguros de lo que necesitan para hacer este trabajo. O sea, nuestros esfuerzos están subiendo y se están a entre más y más. Más gente se está vaciando vacunando para los compañeros. Thank you so much. Doctor Mase for that presentation. I appreciate it. Next, I'd like to invite our health care partners to share their updates on the vaccination rollout doctor Wilde from Kaiser. I'm wondering if you might share how things are going. And this is the actual que va a hablar acerca de eso, de cómo están sacando los vacuoles ahí en país. Gracias por dejar un reporte para ahora. Y gracias a y bienvenidas a todos los convenios. A esa. A. 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 Ahora estamos preparados para tener y tenemos suficiente a suficientes vacunas para también la capacidad para todos nuestros lugares donde estamos hasta andando las instituciones cinco días a la semana. a la semana y también parece que en la semana los fines de semana también. A. We've been using this time with the early vaccines of health care workers en el que pone a porque se pensó que le va a pagar para que sí. And make sure de los amos estado de tiempo con el la fase uno, la fase A con los trabajadores. Estadata que el médico que trabajan en el en los lugares para refinar este proceso de cómo vamos a a seguir pasando la vacuna. A. 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 ики. Y que vuelvo a dar. Lo interesante de Pato steak. Recuerden que todos estos planes que tenemos ya la clínica hace en el hospital nothing tiene que ver con responsabilidad que tiene que seguir con lo haciendo también al mismo tiempo de hacerlo. Los otros problemas de medicos que sigue, es atento lo como diabetes a un alquiler que se a ataques del corazón por cosas que siguen llegando al hospital. al eso todo sigue igual arriba con esto. Esto es un esfuerzo donde podemos a podemos seguir ayudando con la vacuna y mantener nuestro cuidado de salud a regular ahí, proveyendo la ayuda de salud a nuestros pacientes como sea necesario. Y estamos a nos estamos juntando con el condado para ver cómo podemos seguir haciendo este trabajo que se encuentran aquí. Se interesa. Se ha generado partido. Great. Tiene que pedirse el doctor de Saint Joseph. Ya hay en la chica. Con ser por incendios moro. Hasta un problema. Háspados para el sitio. Se pago en este que es doctor. Wow. Mención a todo. Mencionado. Seguimos continuando a proveer el cuidado a través de la pandemia para los demás. los tipos de cuidados que hay necesario. El cuidado primario, el proveemos a todo el mundo. Mucha buena discusión ha habido de dónde estamos ahorita. Lo que viene siendo la vacuna. Todos nuestros cuidados, cuidadores de Sonoma del condado Sonoma. Estamos a buscar la forma de salir de esta pandemia. Hay buenas noticias y hay buenas noticias que dicen dónde estamos en el proceso. Hay buenas noticias que tenemos para la gente que trabaja en Joseph House y los que trabajan con nosotros en nuestros procesos de de centros de procesos. Hemos completado más de 1000 a vacunas que incluyen la primera y la segunda dosis. Esa de falso de moderna. Hemos distribuido más de cinco mil dosis y en adicional a eso hemos mirando que a lo mejor con nuestra primera dosis a los que trabajan dentro de la organización. Yo pienso que para la segunda semana de febrero para podernos enfocarnos a enfocar a vacunar a nuestros pacientes. Nuestros tan nuevos empleados van a ser elegibles para recibir su su primer vacuna, verdad? Por eso ese proceso va a seguir igual en el durante el camino, a en lo que se lo que vamos adelante. Y con eso nos trae al problema más grande que está delante de nosotros. Y eso es de vacunar a nuestros pacientes, a especialmente los pacientes que están en las clínicas primarias. Y si miramos la la lo suplido que tenemos de vacunas para atrapar a la gente es arriba de la de la edad de 65. Necesitamos más. No tenemos un distinto para eso. No tenemos el suplido necesario, pero con eso dicho estamos estamos mirando por adelante para más transparencia, para mirar que cuanto a cuanto tenemos sufrido y el manejamiento de esa máquina. Y si estamos mirando esas con el el suplido limitado que tenemos ahorita de la vacuna, este vamos a tratar de de dar lo más que se pueda y hemos tratado de alcanzar a los pacientes. Dejarles saber si yo sabe. Estamos también aquí parte de parte de nuestro punto de nuestras misiones de cuidar a los que están vulnerables y los pacientes que necesitan ayuda en otras áreas. Ah, y estamos tratando de ayudar a sus pacientes. En vez de qué forma y en qué forma el condado nos ayuda a ayudar a ayudar a esas cosas bien. En fin. En fin. En fin. En fin. En fin. En fin. Quiero hablar acerca del liderazgo que he estado mirando. Y espero que todos reconozamos que de de ser transparente y ser auténticos de lo que estamos hablando. Esto es algo muy complejo y muy difícil y está bueno de comprender de que nuestros compañeros a en fin. En fin. En fin. En fin. Estamos tratando con problemas de la duda. En fin. Son problemas que tenemos que tratar aquí en el condado de Sonoma. Con el poder. Ese parte del sistema del grupo de más grande para los que están participando en el condado. Y me gustaría animar a todos y mirar de que miremos a que nos pongamos a trabajar a mucho trabajo que se está haciendo ahorita, tratar de figurar lugar, dar formas de cómo traer ese trabajo adelante para nuestras comunidades. Y el área me gustaría que a veces recalcar esa de cuando estamos poniendo nuestros jamás en tal lugar donde estamos dejando que los sistemas de salud sigan la vacuna y de lo que están hablando nuestros. Los dos supervisores manteniendo el sistema de salud y que es un problema importante. La iniciativa de la forma en el sexo de la acuérdida en las pavillas. Están mirando de una área de igualdad a esas personas que se sienten que no tienen el cubrimiento de aseguranza para entrar. Es el que era. Quiero que a ver si hay forma de que podemos alcanzar a esos pacientes que necesitan esa ayuda para estar vacunando a esas personas que piensan que no tienen el cubrimiento de aseguranza para recibir esa la vacuna. Con el amor pensar que no pueden saber de qué forma podemos ayudar y que puedan vamos a ayudarles a esos. No podemos dejar que no más que las estructuras que ahorita se encarguen de cuidar todo eso, pero simplemente que nosotros hagamos un alcance a sus pacientes. Perspective is to think about not just health system access, but community population health access. And so we can talk about messaging and communication to populations. Until we can say, and this is how you're going to get vaccinated when you want to get vaccinated. So that's where I'm putting most of my energy is to helping understand and figure out and lead. What does it look like together for us to figure out those solutions? And it's going to look something like us participating in those larger lanes to vaccinate for community. I know it's Kaiser Sutter and the Providence Health systems have all agreed to partner with the community health centers and the county. Hablando acerca de los a de los diferentes centros, los diferentes grupos como Sutter, Pfizer, los diferentes grupos sabe cómo buscar a estas personas de que la morpense que no tienen el cubrimiento para la seguridad para recibir la vacuna. Cómo los vamos a pensar. And it over to Judy coffee to provide a brief update on the solutions work with the vaccination stakeholder outreach campaign. And then after Judy will be turning it over to a question and answer session moderated by Paul Judy Mike is yours. I think you supervisor Hopkins and everyone else. I think it's already helped to well attend it. Llamas en el dos a tendencias a dos juntas a ver para los grupos interesados. Estamos dando tapa para la semana que viene. Estamos también juntando en el salón a a la comunidad tratando de hacer un alcance de parar a recibir a agarrar as información con el condado para desarrollar materiales de comunicación que pueden la gente puede compartir con sus contactos como escuchando a los demás a la hora. Aparte de la ahorita de la poca cantidad de vacunas que tenemos ahorita. Hoy tratamos de seguir la paciencia. Gracias. Sigue siendo la voz del entendimiento y que estamos tratando de buscarlos a las soluciones para estos problemas. Gracias. Opec. 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 Gracias a todos. Vamos a dejarle. Vamos a dejar a a nuestros compañeros del media que han mandado preguntas. a si quieren levantar la mano y les hablamos le va a que pitan su pregunta. Hay ciertas preguntas que mandaron reporteros adelante. Antes de la junta. Yo saco. Preguntó del al periódico de San Francisco. Esto si empezamos a apuntar a la gente en el grupo, en el grupo uno ve y si no, cuando lleguemos a ese plan, si nos vamos a estar enfocando en la gente que está arriba de 65 años a adelante de grupos como de profesores, maestros. y si habíamos ha ido al grupo uno ve y en el grupo a un grupo a una personas arriba de 65 años. Sabemos que el caso y sabe habían empezado vacunando ese grupo de personas arriba de 65 años. también tratamos de seguir adelante con nuestros a personas de de los departamentos de emergencia que también están y también personas de la de la sistema de policía que también califican bajo el grupo uno a. Seis en Besson. Con el galerín. También hemos fijado de un grupo grupo que se está enfocando más en la edad de ese grupo de 66, 75 años más o más arriba. O también vamos a tratar con personas de 65 años más arriba también, porque está muy difícil de ver quiénes todos tienen las condiciones médicas que pueden darles más daño. de lo que se ha hecho. Sí, 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 sí. Ay, 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 ay. Un saldamos con los maestros y personas de las escuelas son personas de alta prioridad también, pero nos estamos tratando más de enfocar con profesores que están arriba de la edad de 65 años. A que tanto estamos tratando a través del proceso de educación de mamá. Hay dos en las escuelas de la bolsa que tiene un even more a foques on the edge based tiers a visitar a lobe, morba, darse dos, mirar, no, el frente. Ya se, voy a bien, es, es, lo que hemos hecho es estar pasando por él en la fase 1 a fase 1, 2 y 3 a en la fase A que viene siendo como trabajadores de agricultura a todos los que están en el Departamento de Educación, en las escuelas privadas, escuelas públicas, en cuidado de niños. Todos los que están en el Facebook, Juan, la fase 1, grupo A1. No, ahora de la población estamos a a la gente que dentro de esos grupos de gente en el 1 B. Vamos a priorizar, priorizar a de acuerdo a la edad de las personas. Los que en esas categorías hay personas que tienen 65 años o más. A ellos se les va a vacunar. Deberia. Primero. Primero que a bolsa de su questions y a mea board, a ver, sin supply. Preguntando acerca de nuestro de cuantos o cuantas vacunas no es recibido esta semana y si tenemos un total de dosis que hemos recibido hasta hasta el momento que sigan. Ese es una la cual que se mueve porque estamos a los están informando de ciertas dos que nos están dando antes de que nos lleguen. Son los adversarios que se ven directamente para las al pantalos de salud o se van directamente a los hospitales y los empiezan a administrar o los alucan en diferentes lugares, en diferentes compañeros. Eso es una mucho movimiento de dos clientes y dos salen. Lo estamos tratando. Vamos tratando de trabajar bastante duro para tener contabilidad de que es lo que al pantas estamos recibiendo. Ah, parece que esta semana recibimos cinco mil novecientos cinco que simplemente fue directamente para el condado. Para el condado de salud. Ok. Let's go to a Martin Espinosa. Esa Martin. En. Atención de los. Y una razón más, pero lo que nos hicieron como en veguer ese censo. Debes y de su equipo en dos directos. También tenemos aquí a oficiales de la de los hospitales. Se nos pueden dar más. No, 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 no. Aún no, 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 no. Tiene uno punto 5 millón de miembros que están arriba de 65 años. En el país, en California. En el país. Tornita en Perú. Recibamos solamente 20 mil dosis de la primer dosis. So en total son como 40. Están en un punto 5 y ese es en todo nuestro sistema. 1.5 de pacientes que tenemos en todo sistema. Atención de que un. Eso, o. Camino y dosis de convenien en el mí. Bien, 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 bien. Muy poco. Me he dado un aspecto de que me toca. Va, que en. La. Seidinka fundamento tenga la palabra. People want a new and we have is anybody keeping track of that. Solo que está preguntando si hay transparencia de cuántas vacunas, cuántos se está sufriendo y cuántos administrando a de todas las vacunas que se están recibiendo para los grupos diferentes, grupos médicos como sentidos así para rezar y hasta que no recibimos la información de estos compañeros de que nos dejan saber cuántos se están recibiendo y de que colectemos esa información de esos a compañeros que están trabajando con nosotros. Ahora estamos como estamos tratando de ver cuántas dosis están recibiendo a cada grupo, porque hay varios recursos que están recibiendo esta información. Eso es muy difícil porque hay muchas piezas que se están moviendo, que se mueven, que estamos tratando de agarrar ese número y este saldrá. Cuánto. Y vamos a tratar de poner eso a nuestro nuestro control de tenerla, los números de capacidad de agarrar la información de cuántas personas que están, cuántos están vacunas, están dando a través de civiles de Walgreens. Con atención a la all the facilities in the state skilled nursing and residential care and I narrowed it down to Sonoma County and it looks like you know it's a very slow process and I'm hoping that the with at this point and this was as of the 19th of January but it looks like some of these facilities if we keep going at this rate we're not going to get scheduled until later you know possibly June or May I'm wondering if the county has gotten involved in this process or is is trying to speed up that process or maybe pull some of those people out of that federal program to get them vaccinated sooner at this point I'll be vaccinated before a skilled nursing facility written not a skilled nursing but a residential care facility resident will be vaccinated yeah we share that concern and that's why we are now partnering with Kaiser and one if not more home health care agencies that provide generally usually provide in-home care Cheryl Fox and associates is the one that currently we're contracted with to go in so what we've done is we've identified first residential care facilities that are not on a list not even on the CVS or Walgreens list for whatever reason and targeted them we're also looking at the ones that currently have outbreaks to try to speed up the process there and get as many people vaccinated as possible staff and residents and when we go out we will do both staff and residents and then lastly we're looking at the facilities that are scheduled further out so we certainly hope that June is not going to be when they're scheduled we we're looking at ones that are even scheduled later in February to go to before CVS and Walgreens get there so that's part of our plan right now and hopefully pretty rapidly we can get these residential care facilities that we can't care about all of them are not hablando acerca de las casas de cuidado de personas adultas de arriba de cinco años. So una de las preocupaciones que tiene el condado es que están recibiendo que no se pierdan como que dicen la mixtura de todos los los diferentes grupos. So el condado quiere estar bastante envuelto en cuenta. Cuánta ayuda van a poder recibir de las vacunas para estos centros de para las enfermeras y para los residentes que están ahí en las cuartes. So let me let me go to we have a couple questions from Univision. Let me let me start with one. They ask are you tracking who is getting the vaccine in terms of race enough not how are we. Y que se están en la Univision está preguntando que si estamos cuidando a quienes están recibiendo la vacuna basada en su raza y también en igualidad. No, 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 no. Let me take carete de la vacuna, no, 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 no. Y ahora coincide en el registro que tienen de a quién se les está dando la vacuna a que toma todos los demográficos. La de la persona que está recibiendo la vacuna, la raza, la persona, la casa, la vivienda, la vivienda. y todo eso se mantiene en esa registra. Providers enter de herida. Entiende que se está. Y todo lo meten en el sistema de cuidado. Cámara que se estén bien en todos los demográficos. En un video más de un montón de clinics that that these are clinics that serve largely Latinx communities, that they don't have enough vaccines and that they don't know when they are going to get more vaccines. We have an idea of how we can we're going to be able to support them and getting the vaccinations they need. So la persona de Univision está preguntando que han escuchado a través de humores de ciertas áreas donde se concentran en ayudar a la población latina de las vacunas que tienen, que aparentemente no tienen suficientes latina, suficientes vacunas y no saben cuándo van a recibir más. Entonces, de acuerdo a lo que ellos saben, aquí en el condado de Sonoma, en la parte de la clínica, quieren añadir de que se si se puede. Discusions with our health care partners. Están hablando diariamente para determinar en ese que están están conduciendo las diferentes clínicas cuando necesitan las vacunas y están distribuyendo las vacunas basado en esas pláticas o esas discusiones que están tomando a cabo. Enrique de la Paxins, pero de chance en el Bradley, a fin de la campana, organizaciones de generar un minuto por de hierro. Es decir, acuérdida. Can our communities get enough vaccine, not just our patients. And so those who can't have access, those who are can't get to the one and one quarter, or those who are wanting to go to the government organizations to get that. And I think that's a heart for the community health centers as part of what we serve. We don't have enough vaccines to get that. So I think that's we're all in the same boat. All the health systems are. It's a distribution issue. So as we work together to figure out how to get to the residents, it's going to be a problem of when can we get enough vaccine. So we say that that's a general problem. En resumen, lo que están diciendo es de que cuando tengamos más vacunas, entonces se puede distribuir más. Pero ahorita el problema es el que se están llevando las vacunas, que se están llevando a diferentes lugares. Se está tratando de distribuir todo lo más e igual que se pueda. Pero este lo cuando se resuelve el problema de que tengamos nada. I just want to know to survive a similar number of them. Every week to get a distribution and how much we can administer. And then it really depends on how much we can administer and how much there are to receive. So my point being that it that too is limited by how many we receive. And if we only get 5000 for the whole county, just a portion that goes to those those clinics themselves. So let me go back to Phil Barber. I think he had a follow up Phil. Yeah, Paul, can you hear me? Yeah, you're on. Great. Thank you. Ah, this is the sort of getting back to the supply question. I understand. We're a central sala. Pregunta cerca del suplido. Cuánta es la dificultad de contar cada dosis que recibimos. Pero estoy ya pensando. Cuando tienen una estimación o un porcentaje más o menos de porcentaje de dosis que está entrando, que se les está yendo a la a los brazos de las personas comparado a otros estados, yo pienso que es menos de cuatro por ciento. No saben evitar cuál número dos. Se va a ser para el proceso. Eso no estamos trabajando para hacer esa información acá a saber con exactitud. También tenemos que tomar en cuenta un poco de mis información de cuántas a dosis tenemos que tener para o si tenemos a suficiente dosis, porque va a ser eso va a impactar. Cuánto vamos a dar o poner a como cuántas, cuántas vacunas se van a poder dar a si tenemos que detener la segunda dosis a suerte. Estamos trabajando para recibir esa información lo más pronto posible. No sabiendo ese número, cuál número es ese número es. Y ya. Pero pensando de que fuera a menos 50 por ciento. Ya tomamos el menos del 100 por ciento de que mucha gente, desde muchos residentes que están ansiosos, verdad? O sea, les gustaría ver más en lo que estamos diciendo. Eso debe tener la siguiente dos, los en la segunda dosis. Eso es lo que está a veces afectando esa marca de 100 por ciento y definitivamente esa esa marca va a impactar ese esa ese porcentaje. que la pregunta es cómo se ha estado calculando todo eso. Si estamos alineados en la forma que la generalización de la populación se está ocurriendo, verdad? Si la vacuna se se están dan, se está acomodando en lugares, lo están dando a los brazos de las personas a dependiendo de las dosis. Ah, yo pienso que es importante de que tengamos una. Una calculación bien calculada y es lo que estamos tratando de trabajar y tratando tratando, tratando de hacer. Hay. Gracias. En el de. Y eso es esta pregunta. Toda vez antes, pero nunca han dado una contestación definitiva. mamá, si son el condado Sonoma y el mendocino, el condado mendocino que pueda compensar para toda la gente que están en la costa, en lugares como en el rancho, en Suez Point, a Nápoles, a Tempo, que se en si se les está dando vaca vacunas en la bala, en los servicios médicos de Redwood. No se dan a ver. Bolvenar, Carlis, sólo en Guajara, no te van a. Hayas, Cali, solo en la. We did have a very successful meeting this afternoon. Nos en la junta esta tarde con ellos y en su coordinada a la con el apoyo de esas comunidades. No tienen detalles acerca de eso. Yes, in relationship to details, they'll be receiving both a Mendocino allocation and a Sonoma County allocation of vaccinations, and that'll be coordinated through the traditional Mohawk channels. Okay. Okay, thank you, and let's, we're past the top of the hour, and I want to be respectful of everybody's time, but Martin, did you have a follow-up? I did. I'm doing a story. I would normally ask you guys about this tomorrow, but it's a weekend story about enforcement and compliance. We have this, you know, an unprecedented surge. January has already become the deadliest month here in the pandemic, and I'm just hoping to get a sense of whether or not, based on the number of complaints that are coming in through the tip line, whether or not we're seeing compliance with our public health order, are we getting more or fewer complaints now compared to, say, a month ago, or two months ago before the surge? Is there any way of judging how the public is responding to compliance to the health order? Well, unfortunately, we don't have anybody from code enforcement on the panel today. We're focusing mainly on vaccines today, but I think by virtue of the, our hospitalizations are stabilizing, but our cases are still very high. We can sort of use that as an indication of how people have responded. Dr. Mace, do you have any other thoughts on that? No, I think we need to get some of the data from code enforcement because we don't, I don't know where we're tracking the number of calls coming in. Have they gone up or stayed stable over the course of the past month? Yeah, they've been fairly stable last I heard. Go ahead. Supervisor Gorin. Thank you, Martin. It's a good question. And I would encourage you, an echo pulse, a comment, please. Outreach to code enforcement. Great code enforcement efforts on vacation rental owners in Sonoma Valley. We're getting ready to issue some significant fines for illegal rental activities. So contact them. Again, I think this might be a good time for me to reinforce that although we have vaccine and we're vaccinating as many people as possible, as quickly as possible, still the community needs to really try to abide by all of our mitigation measures, the stay-at-home order from the state, trying only to go out for essential activities and continue to comply with the social distancing, the wearing of the facial coverings or masks, general hygiene measures, trite, and to avoid gathering with non-household members. This is what is going to continue to help us moving forward until we're able to vaccinate a good proportion of our population. Thank you. Supervisor Gorin, thanks for that suggestion. I did reach out to them this morning. I'm waiting for them to come. Okay. With that, I just, I thank you all. I thank our media partners. I'll turn it back to Supervisor Hopkins. Thank you so much. And, you know, I actually do have one last question, which comes from the community. This is for Sharon, and I think it's a really important point. So I know we're running late, and I understand if anyone needs to jump off. But, Dr. Mace, I'm wondering if you could just clarify the vaccine distribution and how that works. So, you know, the county controls the distribution. Can you explain that process of sort of how a vial arrives and then how it's distributed and who's in charge? I think there's a lot of confusion around that. So if you could just take us through that process, and then we can wrap up. Well, I think I'm going to turn that over to our logistics and operations chief here, vaccine mission manager, Ken Tassif. Great. Thanks. That's a really great question. So we have the amount of vaccine that we know that we have on hand and projecting forward. We work with our partners to determine who's going to need vaccine in the coming days and week. We process certain paperwork requests for that vaccine. And then we go through a process of pretty complex process of getting the vaccine ready for either the provider to pick up the vaccine with their own coolers. And all that vaccine has to be handled with special data trackers and so on. It moves to the provider. We also have delivery people that can deliver to providers as well. And then there's a third way that that happens. For example, with Safeway, who's doing work with us. There is a direct ship program from the state where we allocate a portion of our stock and have the state distribute it directly to Safeway. So there's a number of different ways that it gets there, but it's all very, like I say, a lot of complexity in terms of making sure that the vaccine stays viable. Thank you so much. And I think that's a common point of confusion because it is a complex system. So maybe that's something we can work on getting up on our website, you know, under our FAQs to answer that question. Well, thank you all so much for your time. I especially want to thank our American Sign Language translator, as well as our Spanish translators, and all of our panelists for participating. As a reminder, we will have another briefing next Wednesday at 5 p.m. with a panel of experts joining us to talk about equity. I look forward to seeing you all then.